Nicole, Nicole, eres la perra del sol 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 Nicole, Nicole, linda ciudad eres tú Nicole, Nicole, eres la perra del sol Que bloquea el aire, que abre su puerta Al visitante que llega hasta aquí A lo más que adoran, la torre que tú patirás Nicole, Nicole, linda ciudad eres tú Nicole, Nicole, eres la perra del sol Nicole, que pintas con gracia los lindos cerrones Muchos colores, dos lindos vestidos Todos los cantanitos, mi piel escordada Tampaco solito, muchos con amor Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!